Luego de renunciar al cargo de subsecretario de Gobierno del Estado, Julio César Chávez Padilla solicitó a la Alianza Juntos Haremos Historia considerarlo en el proceso de designación para el municipio de Guadalupe en el proceso electoral de este año. Por medio del presente escrito me dirijo a su digna representación para solicitar de la forma más atenta se me considere dentro del proceso de designación para el municipio de Guadalupe que tiene en proceso democrático y abierto la Alianza Juntos Haremos Historia formada por el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social poniendo a su consideración mi humilde suma de esfuerzos para el proyecto de nación que representa un cambio verdadero para México encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador pero lo más importante arropado por la mayoría de los mexicanos que deseamos ver un país mejor, sólido y con oportunidades para todos por lo que reiteramos que siendo considerados en el municipio de Guadalupe aportaremos ampliamente para que este objetivo se cumpla. Julio César Chávez aseguró que siempre cumplió con sus obligaciones en el cargo de subsecretario de gobierno del estado pero ahora se presenta ante la Alianza Juntos Haremos Historia como un ciudadano más. El tema del estado quedó culminado en el momento que yo presenté mi renuncia y que hasta el último día cumplí con cabalidad mis deberes y obligaciones, siempre con estricto apego a la ley, con responsabilidad moral y ética del servicio. Ahí están los resultados y ahí la historia los juzgará. Se paro y entro a una segunda etapa. Hoy me presento como un ciudadano más, como lo que somos todos, de Guadalupe, crecido ahí, donde desarrollé mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria y la universidad en la UAS, que era lo que en ese momento existía. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.